¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es muy difícil de preparar. Mejor se lo dejo a un profesional. Ese es el chico Leviosa. Estoy seguro de que a Pits no le encanta toda esta gente en las cocinas. Y eso vale la pena el precio de la entrada. En verdad espero que esto esté saliendo bien. No te preocupes Tulip. Es solo un concurso de cocina. ¿Qué podría salir mal? Al menos Tonks no es concursante. ¡Brujas y magos! Profesores y estudiantes. Bienvenidos al gran concurso de cocina de Hogwarts. Miren hasta Merula está feliz. Todos están emocionados. Yo soy su presentador, Murphy McNulley. Y conmigo están los organizadores del evento, Ernesto Ibarra Vidaurre y Tulip Carazú. Gracias por la introducción, Murphy. Estamos muy emocionados por las festividades de hoy. Espero que disfruten los platillos únicos de nuestros maravillosos concursantes han estado cocinando para ustedes. Espero que las juezas también. Y por lo que se ve, nuestros concursantes tendrán un comienzo impresionante. Así es, que comience el evento. Los calderos están hirviendo, los hornos encendidos y las bocas se están babiando. Diría que nos espera un partido limpio y bueno. No lo sé, Murphy. Si las cosas se ponen complicadas, los chefs no deberían dudar en ensuciarse las manos. Ernesto, ¿te gustaría darle un consejo a nuestros chefs antes de que las juezas comiencen con su inspección? Estar de acuerdo con Murphy, supongo. Concuerdo contigo, Murphy. Este concurso es una celebración de nuestro cuerpo estudiantil. Mantengamos la competencia limpia, el juego justo y divirtámonos. Pero además, no olviden impresionar a las juezas. Oh, cierto. Eso también es importante. Y hablando de las juezas, parecen que las honorables señoras Carasú se están preparando para las trondas. Y aquí están. Sal, grasa, ácido, calor y magia. Esos son los componentes que hacen un platillo excepcional. Y lograr el balance no es fácil, pero es lo que buscamos en la inspección de cada platillo. Entonces, ¿están listas para revisar el progreso de nuestros participantes? Sí, veamos cómo van los platillos. Ok, manos a la obra. ¿Ocho horas? Bueno, es el gran evento, supongo. A mi guisado de pescado le sigue faltando algo. ¿Pero qué? Me pregunto cuál de estos platillos será el favorito de las juezas. Hasta ahora, debo decir que estoy impresionada. Si te acercas más a Ernesto, te daré un abrazo. Somos irresistibles. Espero que a las Cheflet les den una buena primera impresión a mis abuelas. Tengo algunas sugerencias para mejorar este platillo. La cocina huele delicioso. El hojaldre se ve algo triste y pastoso. Necesita más hojas. ¿Crees que a mis abuelas les esté gustando lo que ven? El guisado de pescado huele delicioso, pero el caldo se ve con mucho aceite y demasiado líquido. Hmm, quizás se agregó una sola pizca de sangre de salamandra a la morcilla. El platillo tiene mucho potencial, pero le faltan cosas. Preparar el arroz picante de mi familia es más divertido que hacer sándwiches. Este pastel de arroz coreano se ve delicioso, pero creo que está un poco picante. El flan de Diego Kaplan irá directo a sus corazones y a su paladar. Muy bien, parece que el concurso ya está llegando a su final. Veamos quién ganó. O mejor dicho, veamos si todo salió bien. Parece que Badea e Ismelda están preocupadas por sus platillos. Oh, pobrecitas. Pero aún tienen tiempo. Creo que aún pueden mejorar sus platos. Sí, y Yae y Diego tienen trabajo por hacer. Hmm, aunque me parece que les está yendo mejor. Al menos Diego se ve feliz. Oh, y qué bueno que baila ese flan. Tal vez, pero la opinión de las juezas es la que cuenta. ¿Juezas? ¿Qué opinan de los platillos de los concursantes hasta ahora? ¿Alguien va a la delantera? Si hubiera alguien a la cabeza, ¿crees que te diríamos? Uff, claro que te lo diríamos, Ernesto. Pero en este momento, cualquiera podría ganar. Todos los platillos tienen potencial para hacer obras maestras. Pero falta un elemento en todos ellos. ¿Podrían hablar acerca de los elementos que necesitan mejorarse? Yae agregó demasiada salsa chile a su pastel de arroz coreano. Y el flan de Diego está demasiado dulce. El guisado de pescado de Badea necesita estar más espeso. Y la masa de Ismelda se ve muy triste y pastosa. Bueno, en eso tienen razón. Ismelda, ¿te encuentras bien? ¿Cómo te atreves a acusar a mi masa de triste y pastosa? Hey, fueron las juezas, no nosotros. Con el simple movimiento de mi varita, te mostraré una masa que impresionará a todos. ¿A qué te refieres con eso? ¿Qué es esa cosa que hiciste, Ismelda? Un momento, damas y caballeros. Parece que un esfuerzo por impresionar a las juezas... Ismelda Mork transformó su pastel de carne en una criatura de masa. Y se salió de control. Oh, rayos, sabía que algo sí pasaría. ¡Guerra de comida! No es el momento, ya, eh. ¡Diego, cuidado! Oh, destruyó el flan de Diego. ¡No! ¡Mi hermoso flan! ¡Ismelda, ¿cómo te atreves? Según mis cuentas, el marcador va... Masa destructiva 1, postre bailarín 0. El flan de Diego está completamente destruido. Rápido, Ernesto. Tenemos que neutralizar a la criatura de masa. ¡Deletrius! Nosotros nos encargamos. Pero el daño ya está hecho. ¿Habrá algún evento que sí salga bien? Creo que perdería el chiste si fuera así. Bueno, esto se convirtió en un verdadero desastre. Lo siento tanto, abuelas. Todo está arruinado. Oh, pobre Tulip. Ella no se merece todo esto. Tulip se ve bastante molesta. Será mejor que vaya con ella para ver si está bien. ¿Y quién está tocando la puerta? Bueno, al menos ya terminé con esta parte justo a tiempo. Encuentra a Tulip en el patio en 4 horas. Pobre Tulip. Ella solo quería impresionar a sus abuelitas. Vamos a animarla. No todo está perdido aún. Escuché que Diego está tan enojado que quiere combatir en un duelo con Ismelda. ¡Cómo odio las confrontaciones! Ismelda metió la pata esta vez. ¡Ja! ¡Qué desastre tan delicioso! A mí me pareció linda la criatura de la masa. ¿Crees que nos permitan tener una en la reserva de criaturas mágicas? Oh rayos, parece que mi cargadora está fallando. Disculpen. Hola Tulip, ¿te importa si te acompaño? Me siento tan avergonzada Ernesto. Mis abuelas nunca me habían encomendado una responsabilidad tan grande. No es nuestra culpa. Le advertí a todos que jugarán limpio y justo. Pero los concursantes no nos escucharon. Sí, pero yo soy la única que los presionó para impresionar a mis abuelas. Te pusiste bajo mucha presión, Tulip. Ahora el flan de Diego está destruido. El hojaldre de Ismelda también. Y el gran concurso de cocina de Hogwarts fue un rotundo y completo desastre. No, no estoy de acuerdo con eso. Aún no está perdido todo. No estoy de acuerdo Tulip. No fue un completo desastre. El público estaba entretenido. Y como le dije a Murphy, eso es algo. Supongo que es verdad. Tuvimos un retroceso desafortunado. Pero el concurso de cocina está lejos de terminar. Tenemos tiempo de salvarlo. No lo sé Ernesto. Claramente necesitas un poco de ánimo Tulip. Y eso es justo lo que haré. No te preocupes amiga, estamos aquí para ti. Vamos a animar a Tulipán. Espero que mis abuelas no estén decepcionadas. Ahora que derrotamos al monstruo galletoso, las cosas solo pueden mejorar. Eso es cierto. No pueden empeorar. Deja que el sonido del agua te calme. ¿Te sabes algún chiste para hacerme sentir mejor? Pues no realmente. Estoy seguro de que tus abuelas no están molestas contigo. A la Tulip Karasu que conozco, le encantaría que las cosas salieran mal. Quizás me estoy presionando mucho. Los platos perdidos pueden rehacerse. ¿En serio crees que el concurso de cocina pueda salvarse Ernesto? Claro que sí. Aún podemos salvar el concurso. Y lo haremos Tulipán, estamos aquí para ti. Muy bien, veamos si logramos animar a Tulipán para continuar con este gran evento de cocina porque aún está lejos de terminar. Gracias por alegrarme Ernesto, siempre puedo contar contigo. Como te dije al principio, la razón por la que me inscribí fue para que pasáramos tiempo juntos. Ahora siento más optimismo para salvar el concurso de cocina, pero aún tenemos un gran problema que arreglar. ¿Qué problema Tulip? Bueno, para empezar, no sé si podamos hacer que nuestros competidores estén de nuevo en la misma habitación. Al menos no sin matarse entre sí. Diego está furioso con Ismelda por destruir su flan. Y hay rumores de que Diego quiere desafiar a Ismelda a un duelo. Hmm, bueno, eso es un problema, ¿no? Iré a hablar con Ismelda y ver si puedo hacer que se disculpe con Diego. Si lo logro, tal vez podamos calmar la situación antes de que explote y regresar a la competencia. Hmm, suena como un buen plan. Vamos a ser el mediador de todo esto. Vamos a hablar con Ismelda y probablemente luego con Diego. Iniciemos con nuestro papel de mediador hablando con Ismelda. ¿Quién está ahí? Hola Ismelda, ¿puedo hablar contigo? Oh, eres tú Ernesto. Uf, creí que eras alguien más. ¿Te estás escondiendo en la sala de artefactos? ¡Qué chistoso! Ismelda Mark no se esconde de nadie. ¿En serio? Claro que no. Y mucho menos de Diego Kaplan. En especial de Diego Kaplan. Se encontrará con un hechizo de desahunjeo si se aparece por aquí. ¿Los rumores son ciertos, Ismelda? ¿Qué? ¿Que Diego Kaplan se ha vuelto completamente loco? Sí, yo diría que sí. No, me refería a los rumores de que Diego quiere desafiarte a un duelo. ¿Puedes creerlo? El tipo ha perdido la cabeza por completo. Y ahora tengo que luchar contra uno de los mejores teolistas de Hogwarts por culpa de un tonto postre. Uf, parece que alguien está asustado. ¿Has considerado mejor disculparte con él? ¿Disculparme por qué? Todo fue un accidente. No era mi intención aplastar su flan. ¿Me crees, no? Sí, te creemos. No te preocupes. Yo presencié todo, Ismelda. Y te creo cuando dices que todo fue un accidente. Bueno, solo una persona en toda la escuela. Incluso Barnaby no me cree. Y eso es lo que más duele. No es que me importe lo que piense o algo parecido. Ya lo superé. Lamento que sientas que todos están en tu contra, Ismelda. No están. A mí ni siquiera me importa esta competencia. Y ahora toda la escuela me odia por esto. Abandonaré la competencia. Y fingiré que nada pasó. Te diré algo, Ismelda. Iré a hablar con Diego y veré si puedo arreglar las cosas con él. ¿Tú... ¿Tú harías eso... ¿Por mí? Sí, pero tienes que hacerme un favor a cambio. ¿Qué es eso, Ernesto? Esta competencia significa mucho para Tulip. Y tú eres parte de ella. Por favor, no te salgas. Pero las juezas odiaron mi platillo. No, no es cierto. Eso no es cierto. Estaban dándote críticas constructivas para hacer tu platillo aún mejor. Yo también estaría feliz de ayudar. Tal vez podríamos discutir algunas formas de perfeccionar tu receta. Sí, eso me ayudaría mucho, Ernesto. Hagámoslo. Así es. Dos cabezas piensan mejor que una. Vamos a mejorar la receta. Tal vez sería más fácil trabajar con la masa si... Si la refrigeramos. Esta vez... Intenta no transformar tu masa. Sí, claro. Eso sería lo mejor. Me pregunto si habrá algún recetario por aquí. No quieres que la parte de abajo quede pastosa. Las juezas dijeron que mi masa estaba pastosa y triste. Chiles, cebollas, papas... ¿Qué más lleva el relleno? No lo sé. ¿Y si cortas la morcilla en bocados más pequeños? Busquemos ingredientes de pociones que podamos usar. Definitivamente vamos a necesitar más sangre de salamandra para la morcilla. Muy bien. Veamos cómo podemos mejorar aún más la receta de Ismelda. Para intentar impresionar un poco más a las juezas. Con estas mejoras, todo está listo para hacer tu pastel de carne con morcilla mejor que nunca. Sí, Ernesto. Sí, supongo que sí. Aunque no hemos podido perfeccionar la masa para las juezas. Debería seguir pensando en una solución para ese problema, Ismelda. Y mientras estás en eso, iré a hablar con Diego para ver si puedo convencerlo de que no tengan un duelo. No sé qué decir, excepto... Bueno, no me hagas decirlo, Ernesto. No hay de qué... No hay de qué, Ismelda. Me alegra de que estés de regreso en la competencia. Será mejor que vaya con Diego y me asegure de que cancele el duelo. Pero siga en la competencia. Vaya forma de dar gracias a Ismelda. Y continuamos con nuestro papel como mediador. Siguiente parada, Diego Kaplan. Quien molesto luce. Es una porquería, de nuevo. Diego, ¿estás bien? No. Por primera vez, Diego Kaplan no está bien. Y se cuestiona su grandeza. ¿Cuál es el problema? Las abuelas de Tulip dijeron que mi flan tiene mucha azúcar. Así que estoy tratando de encontrar la mezcla perfecta. Pero no puedo concentrarme. Estoy muy molesto con Ismelda. Mi delicioso flan ya estaba casi terminado. Pero su monstruo galletoso lo dejó hecho un completo desastre. Hablé con Ismelda. Y dice que hizo el monstruo galletoso por accidente. ¿Y tú le crees? De hecho, sí. Se ve que le afectó la situación. No importa. Cuando entremos en un duelo, arreglaremos todo. El honor de Diego Kaplan se restaurará. Y así podré concentrarme en perfeccionar mi flan bailarín. Sobre eso, esperaba que cancelaras tu duelo con Ismelda. ¿Estás pidiéndome que deshonre el honor de Kaplan? ¿Del apellido Kaplan al no cumplir con mi palabra? ¿Por qué haría eso? Por Ismelda. No lo hizo. Todo lo hizo por accidente. Porque Ismelda está preocupada por el duelo y a mí me preocupa su seguridad también. Cualquiera tendría miedo si se enfrentara al mejor mago de los duelos, de Hogwarts. Pero entiendo tu punto. Diego Kaplan debería contenerse cuando se enfrenta a Ismelda en el duelo. Diego, la competencia no se trata de pelear entre nosotros. Se trata de compartir y celebrar las recetas que heredamos de nuestros antepasados. Y de ayudar a Tulip, nuestra amiga, a impresionar a su familia. Bueno, los duelos también son una importante tradición familiar. Puedo ver que eso te importa mucho. Quizás, si explicas el por qué, podemos encontrar una solución en la cual Ismel y tú estén de acuerdo. Con gusto explicaré la importancia de la tradición de duelos de la familia Kaplan. Bueno, vamos a intentar entender a Diego. Y al mismo tiempo, vamos a convencerlo de que cancele el duelo. Mi familia ha hecho duelos durante generaciones. Parece que no podría hacer que Diego se concentre en su platillo en lugar del duelo. Rechazar un duelo no es solo un insulto para mí. Es un insulto para todos los Kaplan. Lástima que a Ismel da no le agradan los duelos tanto como a ti. Me pregunto si Diego le puso mucha azúcar de nuevo. Parece que la familia y las tradiciones son muy importantes para ti. Para mi familia, los duelos son una manera sana de desahogar los problemas. No puedo esperar a probar el flan de Diego cuando esté listo y ver también su baile. Nosotros resolvemos nuestros problemas con duelos. Mi familia ha hecho duelos durante generaciones. ¿Y si alguien más peleara en lugar de Ismelda? Algo me dice que nosotros pelearemos contra Diego para salvar a Ismelda. Rechazar un duelo no es solo un insulto para mí, sino para todos los Kaplan. Bueno, así parece que terminaremos enfrentándonos a Diego en un duelo. Pero no sería un problema. Así que tu familia resuelve sus problemas mediante duelos y también lo usan para desahogar sus frustraciones. Así es, los Kaplan han resuelto sus problemas con duelos por generaciones. Es una tradición muy importante en mi familia. Ahora entiendo el por qué es tan importante. Lástima que Ismelda no lo ve así. ¿No podría alguien reemplazar a Ismelda en el duelo? Alguien como yo lo sabía. Así no se dañará la reputación de la familia Kaplan y tampoco Ismelda se verá forzada a pelear. Y después de eso nos concentraremos en impresionar a las abuelas de Tulip en el concurso de cocina. ¿Quieres actuar como defensor de Ismelda? Debo decir que no creo que ella merezca que alguien tan talentoso como tú la defienda. Pero si estás dispuesto a pelear en su lugar, Diego Kaplan aceptará tu oferta. Entonces estás decidido. Te veré en el campo de entrenamiento para salvar la competencia. Prepárate para el duelo. Bueno, yo creí que habíamos aprendido la lección de no pelear contra Diego. Pero vamos a estar listos en cuatro horas. Parece que no aprendimos la lección de no tener duelos con Diego. Pero afortunadamente el campo de entrenamiento es muy amplio. Así que aquí no podemos destruir nada. Lo que voy a decir hace que quiera vomitar, pero aquí voy. Gracias Ernesto. Por ir al duelo con Diego por mí. No es nada Ismelda. Y me impresiona que no hayas vomitado. A mí también Ernesto. A mí también. Siempre pensé que mis abuelas eran inspiradoras. Pero jamás pensé que el concurso de cocina inspiraría un duelo. Respeto las tradiciones de Diego. Pero también quería ayudar al concurso de cocina para pasar tiempo contigo Tulip. Ya quiero terminar este duelo para regresar a la competencia. También espero que podamos seguir con el gran concurso de cocina de Hogwarts una vez termine todo eso. Pero hay que enfocarnos en ti. ¿Cómo te sientes? ¿Estás nervioso por tu duelo con Diego? Claro que no. Ya lo hemos derrotado antes. No estoy nervioso. Esto es un enfrentamiento amistoso y confío en que Diego no hará nada peligroso. Exacto. Tú y Diego son amigos. Nadie saldrá lastimado. Y si alguien sale herido, al menos no seré yo. Ismelda. A veces deseo que estudiara en Bobaxton en lugar de Hogwarts. No creo que ese sea el lugar para Ismelda. Miren, ahí viene Diego. Ismelda, veo que trajiste a tu defensor para que pelee por tu honor. Sí, algo así. Diego, solo para aclarar. Una vez que termine el duelo, ¿perdonarás a Ismelda y dejaremos esto atrás? Tienes mi palabra de mago y caballero. Bueno, si estás listo, que comience el duelo. Muy bien, todos a sus posiciones. Porque el duelo va a comenzar ahora mismo. Bien, comencemos con agresivo. Muy bien, vamos con de pulso. ¡Ey! Fue perfecto. ¿Qué salió mal aquí? Bueno, no importa. Nos lanzó Difindo, que nos dejó sangrando por ocho turnos. ¡Oh! Bueno, no importa. Con tal de que no nos aturda, no habrá problema. Quemaduras por dos turnos. Vamos a lanzarle Bombarda. Es un buen hechizo que puede dejar quemadura y a veces aturdido. Y lo dejamos aturdido por un turno. Muy bien, entonces puede intentar lanzar agresivo. Bueno, no importa, porque como él está aturdido, no nos puede atacar. Lo que significa que nosotros sí podemos. Vamos a lanzar otro de pulso. Es un hechizo muy poderoso en los duelos. ¡Ja! ¡Perfecto! Ahora sí ganamos. Ernesto, me has superado en combate. Estoy impresionado. Y en cuanto a ti, Ismelda, todo está perdonado. Trataré de no provocarte de nuevo, compañero. Estaba seguro de que ganaría, ya que el destino del concurso de cocina estaba en riesgo. Ahora que eso terminó, volvamos al concurso de cocina. Hablando del concurso, mis abuelas tienen algunas sugerencias para mejorar los platillos. Si vamos a impresionarlas, hay que trabajar en las tresetas de todos. Estoy de acuerdo. Necesitamos trabajar juntos para hacer un gran concurso de cocina de Hogwarts digno de todos. Hay que reunir a los concursantes en las cocinas. Así se habla. Y con esto concluimos con la parte 3 de este evento. ¿Qué les pareció? Parte 4. Ya que se aclararon los problemas entre amigos, Tulip y Tud deben de volver a reunir a los chefs para salvar sus platillos. Y preparar una increíble e inolvidable comida para las juezas. Bien, ya arreglamos toda esta situación entre Ismelda y Diego. Así que ahora estamos listos para volver a armar el concurso, pero esta vez sin accidentes ni situaciones desafortunadas. ¿Creen que todo salga bien esta vez? Háganmelo saber en los comentarios. Si les gustó este video, denle like y suscríbanse al canal para más episodios de Hogwarts Mystery. Aquí se despide Erna Barra Vídeos. Cuídense y hasta la siguiente y última parte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!